Bien, nos encontramos con el presidente del Comité de Gestión y Desarrollo del Sector Miraflores, el señor Javier Quispe Palacios, quien en una oportunidad llamó telefónicamente a nuestro medio requiriendo pues el entorguen los expedientes técnicos de esta obra que se venía realizando. Cuéntenle, señor Quispe, qué es lo que hoy día ha venido a gestionar a la municipalidad. En primer lugar, señor Fato, muy buenas tardes. Saludo a usted y a tu teleaudiencia que están simplemente, usted tiene a cargo, ¿no? Te dirigí a este programa periodístico. Mire, cuando usted hizo mención que el mes pasado que en Miraflores se había entregado el terreno para dirigir la obra de mejoramiento del Complejo Deportivo del Sector Miraflores, yo le llamé y usted dijo pues que el presidente tenía que tener, tenía que tener este, un expediente técnico para ver y sobre todo los planos también para poder realizar, ¿no? Entonces, como usted ve, en estos momentos el alcalde Guillermo Cáceres Sánchez del Consejo de Gestalt de Paiján me ha dado en forma gratuita. No, no, sí, para ver, o sea que hemos, en primer lugar, también queremos que esta obra sea buena, que esta obra, usted sabe que los alcaldes pasan, las empresas pasan, pero las obras quedan. Y entonces nosotros como moradores del sector de Miraflores queremos que esta obra sea buena, sobre todo para el bienestar de nuestras niñez. No ha habido ningún tipo de objeción por el alcalde de Paiján para otorgarle el expediente, en todo caso, ¿no? No, no, al contrario, solamente tomar un poquito por los planos, porque son 21 planos que uno está llevando, para que lo saquen, ¿no? Entonces, con esto ya podrá supervisar, buscar a una persona de confianza, a un ingeniero para que pueda verificar el proyecto como se viene realizando. Pienso que tenemos que, como nosotros no somos ingenieros, tenemos que avaliar de un profesional, de un profesional, o de un ingeniero, o arquitecto, para que ellos, por lo menos, nos instruyan, y con ellos mismos ir a la zona, y ver que la obra se está llevando a bueno, ¿no? Por eso, como yo le digo, amigo Sandro, agradezco, muy de veras, a su prestigioso canal, que por intermedio usted también, usted dijo, esperamos que el alcalde Guillermo Cáceres Sánchez, este, no, no ponga objeción alguna y entregue los expedientes y los planos de esta obra. Bien, como usted sabe, ya me acaba de entregar, usted mismo es testigo. ¿Esto va a notar, efectivamente, un aras de transparencia en la municipalidad, para que sus juntas vecinales, sus comités de gestión puedan, de alguna u otra manera, ayudar a la gestión, fiscalizando con los instrumentos y las normativas que tiene este expediente técnico? Claro, pues, en primer lugar, como nos digo, nosotros, ¿cómo vamos a apoyar, vamos a superar, si no tenemos, no sabemos qué clase de agregados tiene, qué clase, qué medidas tiene, qué clase de fierro tiene. Entonces, yo pienso, miren, hermano, son planos, son planos en original y están sellados por, por el Consejo de Cistral, dice, Municipal y Cistral de Paisano, Sugerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Obras. Ahí está, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora sí vamos a tener ya las facultades de ver, amigos que son ingenieros, para que ellos, por lo menos, nos instruyan y llevar adelante este proyecto, ¿no? Yo pienso que con este proyecto, esto es una obra de ocho años. Y este es un ejemplo de transparencia y que debe hacer así el alcalde de Paiján, y no solamente a ustedes, sino a los demás presidentes de juntas vecinales que están realizando obras en su sector, que fiscalicen, el que no la debe, no la teme. Por eso, como yo te digo, ¿no? Eso depende también de cada presidente que venga a hacer persona en el Consejo y le diga, pues, no que en primer lugar quiere aportar en algo al Consejo de Cistral de Paiján, porque sin este instrumento no podemos utilizar nada. Como tú mismo sabes, ¿no? Podemos ir en hablar, en hablar. Ahora sí se puede verificar. Claro, no tenemos un sustento técnico, ¿cómo reprocharle, cómo decir al ingeniero o cómo decir al... ¿Cuánto ha pagado por ese expediente? No, nada, nada, nada. No he pagado absolutamente nada, ¿no? Yo pienso que, este... Acá en el expediente técnico tengo 500... Mira, dice... El expediente técnico... Mejoramiento complejo, que sea... En el departamento humano, Miraflores, sector 2, distrito de Paiján, Ascopa de la Libertad. Esto tiene 535 hojas. El expediente técnico. No ha pagado ni un sol. No. Y acá tengo 21 planos... 21 planos que... que conforman 132 folios más 21 planos que tenemos acá, ¿no? Por eso, como yo le digo, entonces nosotros estamos trabajando, no por bienestar en nosotros, sino por bienestar en nuestros hijos, de nuestros vecinos, sobre todo en los jóvenes. Como tú sabes, Sandro, hay que antes desgarra, entre la delincuencia, la oradicción, muchas cosas, que se están viendo, ¿no? Ahora con esto ya se podrá fiscalizar bien la obra, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí, entonces, de repente, Sandro... ¿Qué le diría a sus ciudadanos, a sus amigos del sector? En primer lugar, que nos apoyen, sobre todo que nos apoyen, ¿para qué? Para que esta obra sea el beneficio de todos nosotros, el beneficio de todos nuestros hijos, el beneficio de los jóvenes, de las señoritas, de las señoras que fueran a su joven. ¿Qué le diría a los demás alcaldes que a veces no quieren dar la información de las obras, los planos? Yo pienso, mira, que ellos deben depender, deben dependerse de un presupuesto, por lo menos, para que entreen. Códice así, los presidentes de gestiones, los alcaldes vecinales, tengan con qué ampararse, ¿no? En qué, nosotros, sí podemos, sí podemos fiscalizar, porque nuestra obra está en nuestro sector. ¿Cuánto te ha costado sacar ese expediente? No, nada, ni un solo. No, nada, ni un solo.